La verdad, yo sé de lo que soy capaz, por eso nada más No importa lo que sé, no lo que tú pensarás Porque mejor no me miras a los ojos, así más de una pregunta te ahorrarás Ay, a tú si me tiras al loco, pero yo no juego con la suerte ni la sal Mejor que no se calen, que no somos iguales, lealtad pa'l verdadero, la mano pa' mis carnales El terra está caliente, como dice el González, ni al paso no se apunten que somos los principales